¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les saluda nuevamente su amigo Frank El falseo de Frank, chicos Bienvenidos a otro nuevo video En el video que les tengo el día de hoy vamos a hablar acerca del youtuber llamado Whatever Tomorrow Nuevamente de Whatever Tomorrow Da de que hablar en esta situación vamos a hablar de que a Whatever Tomorrow Lo quieren linchar, lo quieren estropear Muchísima gente en las redes sociales, sobre todo en Twitter Lo han estado atacando por un video que están dando en las redes sociales Donde supuestamente sale Whatever Tomorrow Firmando autógrafos y supuestamente hace lo mismo que hizo este personaje El de panda donde le hace el peo a todas sus fans Ese video está rondando en las redes sociales Y mucha gente que no está enterada y no sabe Pues quieren crucificar a Whatever Tomorrow Porque todos están preguntando ¿Y este güey qué pedo? ¿Por qué se comporta así? Lo que la gente no sabe o toda esa gente que está criticando a Whatever Tomorrow Lo que no saben es que Whatever Tomorrow Ese video fue planeado Es como una parodia al video original del personaje este de panda Que le hizo el peo a sus fans Les voy a mostrar el video que están dando en las redes sociales Para que ustedes den su opinión El video es este Este video que ustedes vieron Es el video por el cual a Whatever Tomorrow lo quieren linchar Pero si ustedes se dieron cuenta Ese video prácticamente está totalmente planeado Incluso las mismas chicas que van entrando a la firma Se están riendo con él O sea, las acciones están muy exageradas De parte de Whatever Tomorrow Todo el mundo sabe que esto fue planeado Incluso en el Instagram de YouTheRing Hay un video de eso Donde se ve cuando están planeando hacer este video Era como una parodia Pero mucha gente que no sabe de esto Están masacrando a Whatever Tomorrow Insultándole y diciéndole que qué pedo con su vida Por qué trató así sus fans Fue una parodia que le hicieron al video original Del personaje este de panda Que de verdad sí trató mal a todas sus fans So, Whatever Tomorrow no ha comentado nada Yo creo que está de estar cagando de risa Por esta situación El único que hizo fue resuitear La página donde postearon el video Con el título de que Whatever Tomorrow Le hacía el peo a sus fans Así que chicos, aquí vengo a desmentir Lo que es ese video Ese título que pusieron en esa página Es totalmente falso Whatever Tomorrow en ningún momento Ha rechazado a ninguna fan Simplemente fue una parodia Que él hizo al video original Del chico este de panda Aquí abajo en la descripción Te voy a dejar el link del video Para que tú vayas a verlo Y des tu propia opinión De lo que tú ves en ese dicho video Sin más que decirles Como siempre Se despide de todos ustedes Amigo Frank Del salto de Frank Y nos vemos en un próximo video Bye bye gente Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video